Ahí va tu pasión, ahí va tu canción, el azul de tu voz Ahí va tu color, ahí va todo el cielo que te regaló Ahí va tu ilusión, no la dejes pasar, que te vino a buscar Tú, 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 tú Navegan por tu piel Se encienden con tu fuego Queriendo dar luz Queriendo ser luz Ahí va tu perdón Nació de tu cuerpo Para sentir amor Cúrate, nere, da-te-da-te-da-te-da Cúrate, nere, da-te-da-te-da-te